Nosotros decidimos acá en la sesión de Alcomodoro-Riadavia de paro por tiempo indeterminado. La situación no es la mejor, la situación en la provincia es mala con los trabajadores del Estado. No estamos cobrando los sueldos. Hoy ya prácticamente 20, 21 del mes de abril, 22, y no estamos cobrando el salario. Ni siquiera sabemos el rango 1 cuando va a cobrar, menos el rango 4. Se está terminando un rango y bueno, esto del rango también queremos que se termine, lo venimos diciendo hace mucho. No queremos más el pago escalonado, queremos que se pague en tiempo y forma a todos los trabajadores, por eso se hizo una protesta virtual, ya que no podemos salir a manifestarnos en la calle. El día jueves está planeado hacer otra actividad también frente al hospital porque son los trabajadores que también están poniendo todo, todo lo que humanamente pueden y haciéndolo sin recursos porque no tienen el dinero suficiente como que le ha llegado de provincia algo para que puedan hacer de frente a esta pandemia. Están trabajando los compañeros con donaciones, prácticamente todos los hospitales de la provincia, no solo el hospital regional, todos los hospitales de la provincia están trabajando con donaciones y es una vergüenza que el gobierno de la provincia de Chubut tiene que darse cuenta de que los trabajadores... Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.